Bueno, Vanessa es un hipopótamo, un mamífero exótico que fue desplazado por su manada. Tiene aproximadamente 12 años con nosotros. Es el ícono del parque temático Hacienda Nápoles y es un animal que se puede, digamos, acercar la gente, alimentarla. El cuidado de ella es que se alimenta con pasto en la mañana y ya, digamos, la zanahoria que le va dando la gente durante el día. Sí, para nosotros es muy importante tener el bienestar de los animales. Nosotros hemos adoptado un concepto distinto, que nosotros no hablamos de animales en cautiverio, sino animales en libertad controlada. O sea, tratamos de darles unos hábitats muy amplios y con unas condiciones que traten de asemejarse o que los animales se sientan en su propio hábitat. Pensamos que esta estrategia ha sido muy buena y prueba de ello es que hemos tenido reproducción en varias de las especies que son salvajes en cuyas condiciones, cuando están en cautiverio, en espacios reducidos, pues en realidad es muy difícil tener la reproducción. Nosotros hemos tenido reproducción de dantas, de tigres, de jaguares, de suricatos, de cebras y pues, y de pumas también. Y entonces creemos que es porque, gracias a las buenas condiciones que les hemos dado. Nosotros tenemos unas atracciones acuáticas increíbles, están distribuidas en estos dos sectores. Uno es el, la llamamos aventura yurásica, está compuesta por el aquasaurus y el octopus, y la otra se llama aventura acuática, que está compuesta por cataratas Victoria, cobras y río salvaje. Son atracciones únicas, construidas específicamente para nuestra oferta al público. Nosotros que somos un parque de entretenimiento a nivel internacional para el disfrute de la familia, espacio abierto.